Fernando Puedes escuchar Fernando Me recuerda tiempo atrás estrellas y una noche allá En la lombra azul Fernando Tarareabas tu canción con ese suave guitarrear Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar Se acercaba más Fernando Y el momento que pasaba parecía eternidad Sentí temor Fernando Por la vida juventud nadie pensaba en morir Y no siento vergüenza al confesar que tuve ganas de llorar Algo había alrededor quizá de clared Fernando Que brillaba por nosotros dos en protección Fernando No pensábamos jamás perder ni echar detrás Si tuviera que volverlo a hacer lo haría ya Fernando Si tuviera que volverlo a hacer lo haría ya Fernando Si tuviera que volverlo a hacer lo haría ya Fernando ¡Gracias! ¡Gracias!